¡Suscríbete al canal! ... con algunos tabiques y piedras, aunque con el paso de los vehículos vuelven a salir, lo que genera más afectaciones. Además, los encharcamientos en la zona ocasionan que el bache sea poco visible, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución. Te recordamos, se encuentra sobre el carril de extrema derecha con dirección a periférico. Reportó para tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre